¡Tiene una pinta apetitosa! ¡Mmm! ¡Qué exquisitez! ¡Estoy de acuerdo! ¡No puede ser! Así que habéis llegado hasta aquí. ¡Sabandijas miserables! Es igual que... ¡Se aniquilaré! ¡No lo dudéis! ¡Eso será mi gran hazaña! ¡No lo dudéis! ¡No lo dudéis! ¡No lo dudéis si no hay 만� sameites! ¡No lo tardéis! ¡Suscríbete al canal de Netflix! ¡Suscríbete al canal de這 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Cernos dos中ditos! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Impa! ¡Sí! ¡Agata! ¡Inaltidro! ¡Te habla! ¡Bien! ¿Para qué? ¡Es la hora! ¡Ahí va eso! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Es mi deber! ¡Párate! ¡No! ¡No te pare! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Mi hora! ¡Sí! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡No te pare! ¡No te pare! ¡Nos vemos! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Explosion! ¡Ahora! ¡Fuerza! ¡Esto no quedará así! ¡No transigiré! ¡Qué aporto! ¡La que aportó! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Qué? Acaba con ellos. Vamos ahora mismo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Madre! ¡Madre! ¡Terrak! ¡No te vayas nunca, ¿vale? ¡Padre, no! ¡No lo tires! Una profecía ha revelado el regreso de Ganon. La meditación es lo único en lo que debes emplear tu tiempo como princesa de Hyrule. No toleraré que ningún juguete te distraiga. Pero... ¡no! Lo siento. ¡Therak! Ganon, el cataclismo. ¡Por Hyrule! ¡Por todos los heridos, los caídos, por el futuro! ¡Te detendré de una vez por todas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Asperte! ¡Por todo el mundo! ¡Vamos! ¡Acabemos de una vez! ¡Con esta guerra! ¡Uno! ¡Vamos! ¡No! ¡Alo! ¡Vamos! ¡Alo! ¡Suscríbete! 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 ¡Una explosión memorable! ¡Perfecto! ¡Párate! ¡Una explosión memorable! ¡Una explosión memorable! ¡Gabaja! ¡Se acabó! ¡Una explosión memorable! ¡Aún daré queda! ¡Eso es imposible! ¡Gracias! 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 ¡Tú puedes cagar! ¡No metas la pata! 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 ¡No metas la pata!